¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos queretanos? Muy buenos días. Señor licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, gobernador del estado, muchas gracias por su hospitalidad. Doctor José Luis Rodríguez Camacho, líder de los trabajadores del Issste. Ingeniera María del Carmen Zúñiga Hernández, presidenta municipal de Querétaro. General Ángel Prior Valencia, comandante de la décima séptima zona militar. Muy queridas doctoras, muy queridos doctores, muy estimados amigos del personal administrativo del Issste y sobre todo a quienes son el alma, no diría de la fiesta, sino más bien el alma del hospital, las enfermeras del Issste y los enfermeros del Issste también. Qué gusto poder estar el día de hoy aquí en Querétaro para echar a andar el nuevo hospital, para inaugurar formalmente el nuevo hospital del Issste. Este hospital sustituye a la antigua clínica que se hizo en 1974, fíjense que me estaba contando ahorita la alcaldesa, María del Carmen, que su hermana, Lupita Zúñiga, ha sido enfermera precisamente del Issste. Lupita ya se jubiló, no sé si le invitaron o no le invitaron, se me hace que no le invitaron a la alcaldesa, pues cómo, hubiera invitado usted, no está por ahí, no, ¿verdad? Bueno, pues ya se jubiló Lupita. Pero cuando Lupita entró a trabajar, que era una niña, bueno, 18 años, ya estaba la clínica vieja del Issste, ya se jubiló Lupita y seguía la clínica vieja del Issste atendiendo a toda la gente, que no era la misma. Cuando Lupita, es más, cuando se fundó la clínica del Issste había 12 mil beneficiarios del Issste en todo el estado de Querétaro y seguía la clínica con los mismos espacios, con las mismas camas, con los mismos consultorios. Y el Issste llegó ya a una población de beneficiarios de 148 mil, pues cercana a los 150 mil beneficiarios, 12 o 13 veces más de lo que era en su origen. Y sin embargo, no había crecido la infraestructura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y por esa razón, justificadamente, los beneficiarios y sus familias sentían que no se les daba, porque no se les podía dar el servicio adecuado, el tratamiento adecuado, había una enorme restricción. Nuestras amigas, las enfermeras, las doctoras, nuestros amigos enfermeros, doctores, trabajadores, pues evidentemente ahí entre apretujones y falta de espacio hasta para trabajar, pues era muy difícil que pudieran proporcionar el servicio adecuado, aunque trabajaran prácticamente las 24 horas del día. Hoy finalmente, gracias a este esfuerzo hecho por el Issste, finalmente inauguramos este gran hospital. Un hospital, amigas y amigos, que está a todo dar, es un gran hospital. Lástima que nos pusieron la manta, pero bueno, pues nos conformamos aquí con la foto, pero como ustedes saben, el hospital está allá atrás. Me hubieran dejado ahí que se viera, pues ahora sí que en todo su esplendor. El hospital cuenta con servicios de primera, servicios de rehabilitación física, servicios de oncología quirúrgica. También me tocó saludar ahí a las enfermeras que dan las quimios, las quimioterapias, servicios de cirugía médica, obviamente, cirugía ortopédica, como ya comentaba el director de operaciones de columna vertebral, etcétera. Un hospital de más de 150 camas y que costó 828 millones de pesos destinados por el Issste, por el gobierno federal, para los ciudadaneros beneficiarios del Issste en el estado de Querétaro. Mucho dinero que, créanme, no hubiera sido posible presupuestarlo de no haber sido por la reforma del Issste apoyada por los trabajadores y desde luego por las fuerzas políticas relevantes en el Congreso. En poco más de cinco años, pues, hay que decir todo el esfuerzo que le hemos puesto al Issste. Acabo de inaugurar en La Paz el domingo pasado otro hospital similar a este y pronto inauguraré otro en mi propia tierra, en Morelia también, que estamos haciendo. En fin, creo que es la mayor obra de hospitales que se ha hecho al Issste desde hace por lo menos unos 40 o 50 años, más o menos desde la época del presidente López Mateos. Ahora se ha hecho una obra verdaderamente importante. Hemos construido en todo el país casi 40 nuevos hospitales, 39 pues para hacer exactos, 39 nuevos hospitales y clínicas del Issste y hemos remodelado o ampliado 132 más con una inversión de 7 mil millones de pesos, algo que no se había invertido en mucho, mucho tiempo. De hecho, comentaba hace un momento con el director que la antigua clínica que está cerca de aquí podrá habilitarse para dar servicios complementarios a este hospital y hacer esa labor integral. Algo que me ha dado mucho gusto es escuchar a Isabel, que como ella nos relataba de San Juan del Río, vino a comprar chambritas aquí a Querétaro y pues ahora sí que llegó la hora y afortunadamente entró un programa donde todas las instituciones de salud, el Issste, el Seguro Social y el Seguro Popular están colaborando y que es precisamente en la atención obstétrica. Es decir, toda mamá que llega con problemas en su embarazo o que llega la hora de dar a luz inesperadamente, en lugar de traer a la pobre mamá de Herodes a Pilatos, no, pues ustedes de los del Seguro va y sepa el Seguro y regresenles para acá y espérenme tantito, etcétera, ya tiene la obligación las instituciones y los beneficiarios, el derecho, las beneficiarias, de que se les atienda. En este programa de emergencias obstétricas que implementamos en el gobierno federal y que nos está ayudando notablemente a reducir la muerte materna, que es uno de los grandes problemas de salud en el país. Qué bueno que así sea y qué bueno que el Issste fue humano al recibir a Isabel y a su pequeño hijo o hija fue Isabel, ¿qué fue? Niño, a su niño. ¿Y cómo se llama? Armando. Armando, relajo, porque llegó así en un momento… Bueno, Armando, Armando sorpresa, que llegó en este momento aquí al Issste. Qué bueno que el Issste le dio un trato humano a Isabel y Armando, al pequeño Armando, que es un nuevo mexicano. Y seguramente habrá beneficiarias del Issste que les toque una emergencia en algún hospital del Sistema de Salud o del Seguro Social y con eso se van compensando estos servicios. Hay que decir, amigas y amigos, que en Querétaro estamos trabajando muy, muy fuerte por la salud. De aquí nos vamos a ir con el señor Gobernador a inaugurar otro hospital, hospital en esta ocasión del Sistema de Salud Seguro Popular, el hospital nuevo de San Juan del Río, un hospital que andará por ahí de los 500 y pico de millones de pesos, ¿no? No es cierto, casi 600, donde vamos en un esfuerzo conjunto, junto el gobierno del Estado y el gobierno federal, para sustituir el antiguo hospital, que además ya de estar ya antiguo, se inundó en algún evento de desastre natural en San Juan del Río y ya lo estamos reponiendo en gran parte con los recursos del Fonden. Aparte de lo que invertimos en el Issste, en este hospital, aparte de lo que invertimos en el Seguro Social, en diversas clínicas, aparte de lo que invertimos en el Hospital de San Juan del Río, bueno, ya incluyendo el hospital, aparte de lo de San Juan del Río, porque ese es de Fonden, a través del Sistema de Seguro Popular, mediante el cual el gobierno federal paga a las entidades federativas que de acuerdo con la descentralización del 98 son responsables de la salud de los mexicanos, paga más o menos entre 1.600 y 1.700 pesos al año por cada asegurado en el Seguro Popular en el estado, en este caso de Querétaro. Es decir, si hay 845 mil asegurados en Seguro Popular, hoy vamos a declarar también la cobertura universal de salud en todo el estado, finalmente llegamos a la meta. El gobierno federal da 1.600 y pico de pesos por cada uno de esos asegurados, con lo cual al año, en este caso a Querétaro, se le proveen 1.600 millones de pesos adicionales para la propia atención de los beneficiarios de los sistemas de salud estatales que trabajan así con el Seguro Popular. De manera tal, amigas y amigos, que se está dando un esfuerzo, por lo menos sin precedentes, en el mediano plazo o en el escenario de varios años, varias décadas incluso, en apoyo a la salud. 1.600 millones para Seguro Popular, aquí 800 y pico de millones para el nuevo hospital del Issste, 500 millones, la mitad de los 500 y pico de millones para el nuevo hospital de San Juan del Río a través de Fonden, más otras obras de infraestructura que se han hecho en el estado de Querétaro. Si sumamos eso, estamos hablando de que en Querétaro el gobierno federal ha invertido del orden de los mil 500 setenta y tantos millones de pesos en lo que va de mi gobierno en infraestructura, aparte de lo que se paga cada año de Seguro Popular. Infraestructura como cuál, no sólo como este hospital nuevo del Issste, también unidad médica especializada en cáncer de mama aquí en Querétaro, el hospital general de Cadereyta, de más de 100 millones de pesos, obras como el centro de salud en Tolimán, de 37 millones, la unidad de medicina familiar de 10 consultorios del Seguro Social, en el Marqués, el centro de salud de Jauregui, Santa Rosa de Jauregui, el hospital general de Querétaro que estamos trabajando para modernizarlo, para ampliarlo poco a poco, 171 millones de pesos, el hospital de San Juan que ya he mencionado, ah, no, este es otro, la moderación del antiguo o es el mismo, en fin, este si quieren lo dejamos aparte, pero son 111 millones de pesos aquí el presupuesto, el hospital de especialidades médicas del niño y la mujer que ayudamos a su fortalecimiento, en fin, estamos convencidos, amigas y amigos, de que hay que trabajar muy fuerte para que México sea un México justo. ¿Y cómo le podemos hacer? La clave de la justicia, amigas y amigos, es igualar las oportunidades. ¿Y qué significa igualar las oportunidades? Por ejemplo, que el pobre tenga igual oportunidad que el rico de tener una asistencia médica adecuada. Y quizá no haya área más grave que en la salud donde se presenta la desigualdad. El hecho de que para menos de la mitad o más de la mitad de los mexicanos al inicio del año 2000, según el censo, no hubiera cobertura de salud, que si se le enfermara a un hijo tendrían que pagar al médico o el hospital y que para ello, además, si la familia es muy pobre, tenía que sacrificar algún animalito ahí si vivía en el campo o vender el carrito o el tianguis, el puesto del tianguis, si vive en la ciudad. O peor aún, si no tenía ni carrito, ni puesto de tianguis ni animalito, tenía que pedir prestado a familiares o al usurero o la usurera de la colonia o de la ranchería. Pues eso venía empobreciendo todavía más a la gente más pobre de México, particularmente no tanto a la que tiene Issste, que finalmente tienen un trabajo en el gobierno, no tanto a la del Seguro Social, que trabajan para empresas, sino a las familias que no trabajan ni para el gobierno ni para las empresas y que son una gran mayoría de los mexicanos. Con lo cual, el Seguro Popular vino a cubrir esta necesidad y vino a igualar las oportunidades de salud. Y no sólo eso, mejorando la calidad de los servicios que tenemos, como aquí en el Issste, por ejemplo, me han presentado aparatos muy sofisticados para hacer operaciones muy complejas. Vimos un aparato que sin intervención quirúrgica, por ejemplo, desbarata los cálculos, las piedritas de los riñones. Vimos otro aparato que es capaz de poner marcapasos y meter un marcapasos dentro del corazón sin tener que abrir al paciente. Otro aparato más, en fin, para detectar al detalle cada nervio, cada hueso, cada músculo del cuerpo humano. En fin, este hospital está dotado de la tecnología más avanzada que hoy se pone al servicio de los queretanos. Y finalmente, amigos, igualando oportunidades, no sólo en educación, sino también en salud. Y por eso, el muy sólido programa de becas que estamos impulsando, la muy sólida construcción de nuevas universidades, de nuevos bachilleratos, la ampliación de los campos universitarios, el apoyo a las universidades autónomas para que puedan desarrollar sus actividades, eso nos ayuda a igualar oportunidades también en educación, otra vez con la misma lógica, que el joven hijo del pobre tenga la misma oportunidad del joven hijo del rico de tener una educación de calidad en la universidad. E igualando y abriendo oportunidades, ayudamos también, así sea de manera indirecta, a arreglar otro problema delicado que tiene nuestro país y que es la inseguridad. porque sí estamos combatiendo a los criminales, por supuesto, y avanzando muy fuerte en ese rubro, pero también estamos construyendo nuevas instituciones, revisando las policías, revisando los ministerios públicos, modernizando, aplicando controles de confianza, creando la Policía Federal. ahora con este problema que tenemos en algunas entidades de la República de Tamaulipas o Nuevo León que hacen crisis sus sistemas de reclusorios, estamos construyendo nuevos reclusorios en el país, casi una decena de ellos que estarán la mayoría este mismo año, que es un esfuerzo que no se había hecho por lo menos en 20 años en México. En fin, todo ese esfuerzo de renovación institucional también forma parte de la estrategia de seguridad, pero más importante que renovar las instituciones y más importante incluso que combatir a los criminales, aunque sea más espectacular esto, lo más importante es reconstruir y fortalecer el tejido social, es decir, la red, los entramados, las relaciones entre padres, hijos, vecinos, miembros de una comunidad, para que ese tejido social esté fuerte y no pase por ahí la delincuencia, ni caigan los jóvenes en las garras de las drogas, de las adicciones o de la violencia criminal que los recluta. Por esa razón, amigos, trabajamos fuerte igualando oportunidades. Eso es hacer tejido social, igualar oportunidades de educación e igualar oportunidades de salud. A eso contribuye este gran nuevo Hospital del Issste en Querétaro que a partir de hoy formalmente queda en manos de ustedes para beneficio de las familias queretanas que trabajan para el resto de los mexicanos a través del gobierno, es decir, a las familias de los beneficiarios del Issste. Enhorabuena y mucha suerte en este nuevo hospital a las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros y trabajadores que aquí laboran. Muchísimas gracias.